¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta hacer las cosas, no ser mediocres. Ensayamos una o dos veces a la semana de fijo, vivíamos en guate obligado, porque yo creo que el ensayo es lo que te hace que en la tarima todo sea más fácil. Que lo que ensayamos ayer, mañana lo podemos poner en práctica, o quizás hoy también, que la gente diga, ok, este show no es solo improvisado, esto está ensayado, tiene un porqué. Claro, es lo profesional, ¿no? Tiene una secuencia de lo que va a ser desde la intro hasta el otro. Pero escribo todo lo que va a pasar, escribo incluso lo que voy a decir. Entonces creo que el ensayo ha hecho que eso se vea bien real, bien genuino, y que la energía sea adelante siempre. Sí, se ha notado. Y es que con las colaboraciones también te ha ido súper bien, porque no dejas tú de ser el protagonista en todo este rollo, pero creo que los demás te aportan también muchísimo. Sí, sí, bueno, detrás del éxito de Ready to Go junto a Ilan y Lenny, que ha sido la canción punta de lanza de mi carrera, creo que todo lo que ha venido ha sumado a mi carrera, se han sumado diferentes artistas. Hoy en día trabajando con mi corista Jay-Z, Dylan y Lenny, Juan y Bianco, Jimmy Bad Boy, mi hermano Diego, que es mi compositor, el poder trabajar también con él un tema. Hoy en día por ahí viene una colaboración, la gente me lo ha dicho, no he trabajado algo con el nincha fin, viene un tema con Piba también. Ay, adelantos, eso es lo que me gusta aquí, saber que se viene algo con Piba, entonces. Sí, estamos trabajando un tema que te voy a decir sincero, llevamos mucho tiempo queriendo quizás poder plasmar un tema bonito, no había salido, creo que siempre el tiempo es, el tiempo de Dios lo veo, yo así es perfecto, hay que esperar, no hay que correr para llegar a la meta tampoco. Y esta canción nació en el estudio, sentados, inspirados, pensando, nos tomamos por lo menos unas dos horas en escribir el tema, en pensar cómo lo queremos, qué es lo que queremos plasmar ante la gente. Y nació un tema que se llama Pintalabios, que yo sé que va a funcionar. ¡Uh! Excelente Pintalabios, entonces, y esto viene a callar la boca de muchas personas, ¿o no? Totalmente. Que decían que no, Piba está por un lado, Ale está por el otro, se odian, no sé qué, mentiras, ¿verdad? No, y sirvió, eso sirvió, eso sirvió, quizás como siempre lo dije, ese rumor lo crearon terceras personas ajenas a nuestro trabajo, siempre lo creó quizás alguien que trabajaba con Piba, alguien que trabajó conmigo en ese entonces, personas que hoy en día ya no participan en nuestras carreras, los hermanos también, y hoy en día podemos ser nosotros y compartir nosotros nuestro talento, tanto como fue desde un inicio, que Piba pues estuvo en mis inicios, y hoy en día, él también, la vida de él cambió, el de a su papá, el poder también compartir a un Piba más maduro, ya no un Piba que quizás estaba en las nubes, creyendo que algo iba a pasar, sino ahora él ya podía plasmar su esencia, como productor y como artista. Súper, súper, súper buenísimo, y te vimos ya en varios eventos últimamente, bueno, todas las semanas te vemos en eventos, pero te vimos el fin de en Cobán, ¿cómo te fue en Cobán? Bien, súper, me encanta, me encanta el interior del país, ay, así me vienen a decir todos, que les encanta el interior. Me encanta el interior, me encanta cantar aquí en la ciudad también, me encanta hacer los eventos privados, la ciudad tiene siempre su esencia, su toque, pero el interior del país es donde verdaderamente está la gente que te apoya tu carrera desde cero, que no estén esperando nada más que un abrazo, que tú les cantes, que puedas compartir con ellos un momento, la gente del interior es la gente que apoya tu carrera con todas las ganas, no importa gritar, no importa bailar, no importa brincar, el calor, no sé qué. Yo tengo aquí algo, hay diferentes tipos de públicos como en todo lugar del mundo, como en todo país, depende el calor, depende el frío, depende el clima, es así la gente, la gente es cálida, la gente de Chela es un poquito más fría, porque quizá el clima te hace ser un poquito más frío, tiene sentido, pero el romper ese hielo, esa barrera, creo que es la meta de todo artista, llegar a Chela y hacer que la gente brinque, llegar a Escuintla y hacer que la gente brinque a Regu, a Petén, a Cobán, y yo creo que la gente ha recibido muy bien mi carrera, como siempre le digo, permítanme demostrarles y darles mi show, que se prepara con la acción para poder hacer algo bueno. No, seguro la gente le encanta, y hablando de los lugares de Guatemala que has logrado visitar, aquí en Spotlight nos encanta recomendarle a la gente a dónde ir a visitar para invitar también el turismo interno. ¿Puedes compartirnos algún secreto, algún lugar que tú digas, wow, ese lugar tienen que ir a visitarlo aquí a tus fans que te están viendo? Yo creo que mucha gente que no ha tenido o ha tenido la oportunidad de ir a Petén, Petén es mágico, creo que la isla, desde la isla hasta lo que es Petén en general, cada rincón de Petén, cada ruina de Tikal, son momentos donde uno llegas y te preguntás tanto sobre la creación, sobre cómo se hicieron estas pirámides hace cuánto tiempo atrás, date cuenta que están en tu país, que son parte de la tierra de Guatemala, Cobán, Unalye, Semú Champey, del lago de Atitlán. Claro, yo soy una persona súper, súper, súper patriota, siempre a donde voy llevo mi país, siempre a donde voy porto mi bandera porque me gusta y estoy agradecido en el pedazo de tierra en el cual nací, no me gusta quizás los políticos que pueda pasar en mi país, no me gusta quizás un poco la gente que todo el tiempo estamos buscando problemas, me gusta la gente que realmente lucha por sus sueños, la gente que porta a Guatemala, que le aporta a Guatemala sin tener que hablar tanto porque hablar es bien fácil, pero actuar es diferente, así que por lo menos en mis videos, en mi carrera, en mis fotos, siempre está plasmada mi Guatemala. Excelente, súper, esperamos verte así el resto de tu carrera que te olvides de Guate, ¿ok? Seguramente que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ale, y no sé si nos puedes compartir más de tus redes sociales para que sigan explotando y las cosas sigan volviendo. Seguro, porque ya se viene como les dije, ahorita hasta cuando te vi, viene por ahí un tema con Pío, viene un tema con Andy Rivera, cerramos el año con un tema con Tito el Bambino, así que, Ale Mendoza está trabajando fuerte, me encuentran en Twitter y en Instagram como alemendoza-gt, es alemendoza-music, el Facebook y el YouTube y alemendoza.com la página de internet. No, y próximamente si en el corto plazo te vamos a ver abriendo ciertos conciertos, ¿no? Se viene Arcángel, voy a estar ahorita con Arcángel y de la Ghetto, voy a estar ahorita el 3 de junio en Huehué, me voy a los premios de HTV, a los premios Hit. Sí, ahí también pueden participar para seguir votando por ti, para seguir votando y me voy el 14 de junio, así que estaré con toda la gente compartiendo República Dominicana y estaré llevando siempre el nombre de Guatemala bien llenado. Súper, vamos a estar pendientes entonces de tus redes sociales y chicas, quédense quietos a ti, porque, no, 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 mentira, no se queden quietas, vean nuestras redes sociales porque tenemos una sorpresa que Ale va a compartir con nosotros también. Gracias Ale por estar con nosotros. A tú. Se quería venir a mi cuarto a dormir Estaba segura de lo que vendría Y yo le voy a caer de la C.P. Me queme mal la piel Y yo le voy a caer de la C.P. Me queme mal la piel Y yo le voy a caer